Momentos Rec La avanzada está respaldada por maquinaria pesada que intenta despejar un camino a veces irreconocible. Los principales obstáculos de estas condiciones sin duda que son la falta de civilidad y en este minuto la humedad que tenemos con la nieve que produce mayores problemas tanto por la temperatura y otros riesgos asociados. El despliegue aéreo tampoco ha tenido una tarea fácil. Hasta ahora y solo cuando las condiciones climáticas se lo permiten, cuatro helicópteros realizaron labores de reconocimiento. Cada vez que aparece una tormenta, las comunicaciones literalmente se van al suelo, haciendo imposible tener contacto con desaparecidos y rescatistas. Se va a perder el clima y perdimos toda la comunicación en este momento. Y estamos tratando de comunicarnos con mayor potencia hacia Santiago, pero hasta el momento no se ha dado ningún resultado. Todo se hace muy difícil. Las cadenas utilizadas en los camiones de las patrullas apenas permiten avanzar algunos kilómetros. Y a pie solo es posible caminar sobre esquíes, lo que retarda aún sin quererlo el recorrido. Aunque se ha dispuesto un completo despliegue de equipo técnico y humano, el clima parece invencible. Las aeronaves del ejército no han podido ingresar a esta zona como hubiera sido nuestro propósito. En la tarea jugarán un rol clave las patrullas de la Escuela de Alta Montaña que se integraron a la búsqueda. Quienes que ha entrenado y capacitado física, tecnológica y psicológicamente para participar en este tipo de actividades. Son los especialistas. Entre sus implementos cuentan con equipos de GPS portátiles, sonda de detección y vestimenta apropiada. Pero por sobre todo llevan experiencia que esperan permita encontrar a los desaparecidos, muchos de los cuales se formaron en esa unidad militar. Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.